Y por cierto, de acuerdo con especialistas, México es el quinto país con mayor consumo de agua por persona, pero a pesar de ello, no la cuidamos como se debe. Aquí la información. El agua potable se ha vuelto en muchos hogares mexicanos parte del gasto diario. De acuerdo con estudios, las familias invierten en promedio de entre 200 a 500 pesos al mes para abastecerse de líquido. El principal acceso es a través de la compra de garrafones, seguido del agua de grifo, del filtro de agua y botellas de agua. El costo en tiendas de autoservicio, por ejemplo, del garrafón de 20 litros en 2024 es de 53 pesos, en 2015 era de 35. Las botellas de agua de un litro actualmente cuestan 15 pesos, pero en 2015 costaban 9. Otro ejemplo es el gasto en agua para el uso diario que llega por pipas. Por 5 mil metros, 5 mil litros era 1.800 pesos, entonces sí son caras y no es agua potable. Yo pido agua potable, eso dicen que mandan, pero la verdad está llegando muy sucia. De acuerdo con especialistas, gastamos más si no la cuidamos como se debe. Las sequías prolongadas, la escasez de lluvia y las temperaturas extremadamente altas evidencian este problema. La Organización Mundial de la Salud señala que en promedio una persona tendría que gastar alrededor de 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. 100 litros más o menos para que la gente se ubique son cinco garrafones de estos grandes, digamos, que compramos. Con eso tendríamos que, digamos, hacer nuestra vida cotidiana. Y esa agua esencialmente debería de usarse de primera vez, digamos, para cocinar, para beber y para bañarse. En México, aunque su cuidado es relevante para muchos, se usan alrededor de 300 litros, lo que lo sitúa como el quinto país con mayor consumo hídrico per cápita. Incluso un turista llega a gastar hasta cuatro veces más en un destino que en su propia casa. Creo que ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Es decir, el agua no es un recurso infinito, es un recurso escaso, es un recurso, digamos, difícil de poder renovar. Si bien en las últimas semanas las precipitaciones han estado presentes, la sequía cada vez se ha extendido. El problema sigue estando ahí presente y no se va a ir simplemente porque estamos teniendo un par de meses muy lluviosos, ¿no? Y entonces la percepción en general es de que ya debería de haber agua en todos lados porque hemos estado, digamos, bajo los efectos de precipitaciones intensas. Pero el fenómeno va a seguir ahí, ¿no? Es decir, el tema de la sequía va a seguir ahí. Cuidarla en todas las formas y presentaciones que llegan a nuestra casa es primordial. Desde acabarse la botella de agua y no dejar las medias hasta reciclar la que llega del grifo. Antonio Anistro, Heraldo Miriagru.